vamos a hablar de peco de lo que ha dicho y de todos estos datos que hemos compartido que son una pasada los datos de su time attack de su un time attack con una sola goma un simulacro de sprint con un error técnico que las se la ha sudado y ha dicho me da igual no ha usado dos gomas con la primera como ha hecho un tiempazo los demás todos con dos gomas bueno y luego ha transmitido lo que es la gp 24 que aún está al 80 por ciento estos datos que hemos dicho con la moto al 80 por ciento según peco baña ya sea que ojito ojito la gp 24 ojito estoy contento por él por un tema personal personal porque sabéis que yo he hecho vídeos incluso creo que he hecho tres vídeos con la duda gracias a tu trabajo con la duda de de su estado de no físico pero sí mental sobre lo que le pasó el año pasado en barcelona sabéis que el año pasado a la final de temporada él estuvo con dudas y estuvo pues bueno le costó perdió el feeling y yo tenía miedo de eso pero creo que coincide que el sepan el año pasado hizo la pole creo y coincide que allí fue cuando él se quitó los fantasmas un poco de encima y empezó ahora empezó a volver a parecerse al pico de principio de temporada os acordáis del principio de temporada de peco que era el mundial porque esto es aburridísimo no me acuerdo que mucha gente decía eso que parecía que iba a ser así y luego pasó la barcelona mejoró martín y lo que pasó lo que pasó no sé cómo va a empezar el 24 pero ahora mismo está diciendo que están más fuertes que en el 23 o sea que y él ahora mismo por lo que hemos visto en el test yo diría que está bastante recuperado de esto no se ha visto con goma blanda porque le pasa mucho con goma blanda la pasaba en q2 y sobre todo en sprint vale le gustaba tirarse con la goma blanda como que le gustaba parece que está ese concepto de salir tirando con la goma blanda y tiene ese accidente como que le mentalmente le frenaba no estoy a goma blanda cuidado que que puede pasar eso no entonces yo creo que eso por lo que hemos visto en el test yo creo que ahora mismo lo tiene bastante superado faltará verlo en qatar y falta verlo durante el año pero yo creo que se puede esperar ver al pico otra vez de principio temporada que no tiene nada que ver con el que era final de temporada que iba un poco más más frenado vale yo creo la entrada en curva vale entonces vamos a ver lo que ha dicho en comparación con hace un año las cosas van mejor el mismo aspecto que se me hace que no me hace estar al 100% satisfecho es que en la en la sprint porque esto no es largo en la sprint tuve un problema técnico que me ralentizó podría haber vuelto a entrar y volver a empezar pero preferí continuar ok conocemos le pregunta por la moto vale conocemos su potencial y en tres días hemos mejorado mucho yo diría que estamos al 80% con los datos que hemos visto en el pdf de moto gp o sea no datos de míos datos que están allí vale en moto gp ok yo diría que estamos al 80% así que nos vamos a catar en buena forma sólo tenemos que probar los diferentes mapeos de suministro pero la moto para el arranque temporada será más o menos esta vale es bueno decir que aunque estoy muy perdón me por la pantalla perdón perdonar es bueno decir que aunque estoy muy contento de haber resultado tan rápido en mi primer ataque de tiempo del año estamos en fase de prueba y luego están las condiciones perfectas comentó lo esperaba porque el crono de ayer lo marqué con el tanque lleno así que imaginé que con poco gasolina empujando limitaría entre las ocho décimas y un segundo ok ha hecho ocho décimas y dos errores entonces por eso habla del segundo o sea él dijo ayer que estaría entre ocho décimas y un segundo hoy lo ha cumplido ok en realidad estaba apuntando al 56 4 su objetivo era el 56 4 tú fíjate cómo debe ser un es que me recuerda mucho a lorenzo en esto lorenzo era muy muy calcular mucho las cosas no sabes es como ricard juve no cuando ricard juve hace las predicciones de los tiempos que siempre siempre las cuadra el tío pues es un poco eso no ha hecho de ricard juve peco no intentando adivinar el tiempo no pero fue imperfecto en dos curvas y no pude y no pude decimos que el ataque de tiempo siempre ha sido mi punto fuerte y en el rancho siempre lo entrenamos ok dando publicidad a la vr 46 en algunas zonas es mejor que la antigua en otras peor pero yo creo que la diferencia pues hace que sume no intentaremos intervenir en la para corregir los puntos débiles en general mi roja ha crecido mucho en el frenado es pez especialmente la entrada yo de verdad el punto fuerte de pico era la frenada ya es que yo de verdad no sé pero empieza esto sabes si estamos todos con frenada joder ya era de los mejores frenando cuando peco se ponía primero era muy difícil batirle bueno martín el día del neumático efectuoso de martín fue porque se amargó la vida detrás de la pasaba y lo podía estuvo hay cinco vueltas detrás y luego se lee los neumáticos ya sabéis lo que pasó vale es un poco chugo si está bien de ritmo es complicado pasar de con la frenada ok bueno a ver si marc lo consigue porque marc está hablando aún más fuerte que peco todavía es ahora hablaremos de marc vale un poco me recuerda a la moto 22 la horquilla todavía está usando la nueva larga pero en doja haremos una comparación con las dos con la corte las barras más cortas vale en doja va a probar eso no vale atención dato importante sobre michelin porque veo que hay a veces a gente pregunta y hay dudas de michelin hay dos neumáticos nuevos uno que se implanta este año delantero que es un duro más blando un duro que funciona porque el duro habitualmente nunca era como desechable nadie lo utilizaba el duro de michelin y el duro es un compuesto nuevo que tal que cual entonces el duro va a permitir a los pilotos frenadores como marc o como peco tener un plus vale eso es así entonces ese neumático ya está ya se está utilizando y luego hay otro que han traído a este test que es el de 25 que anda a probar dos ha hecho a les márquez dos a cada marca para desarrollarlo para el año que viene que es más duro de construcción no de compuesto en la actual es más duro de compuesto del de la goma que que toca con el asfalto y el 25 es más rígido o diferente de la carcasa y de la construcción ok entonces normalmente hasta los neumáticos michelin vale que tomar en lugar de la dura ok no inicialmente bueno esto de la traducción es un paso adelante porque las demás eran inutilizables especialmente los cambios de dirección hoy luchado un poco en la entrada pero con la mezcla más dura es normal vale más cosas es difícil conducir en las en los test pero a nivel mundial he encontrado muy competitivos bastianini jorge y márquez tampoco está mal ktm y aprilia creo que el inicio de campeonato será muy combatido lo más combatido que los últimos años entonces el mar que entonces ha crecido mucho estos tres días total san márquez hay que reconocer qué que del primer día al último ha habido ya había un cambio de un cambio importante antes era rápido lo correcto hoy ha demostrado ser competitivo tiene ocho títulos a sus faltas y sabe cómo adaptarse a costa está haciendo muy buenos progresos y tal vale sobre pedro contó que no lo he visto pero sé que fue largo en la primera curva más que nada al al regresar escuché el ruido sin duda fue engañado por la trayectoria o sea que como que aquí lo que entiendo es que quiso seguir a peco o algo entiendo y que lo escucho y que es como que se fue largo no lo que entiendo yo ok el objetivo es siempre el mismo canal mundial y prepararnos lo mejor posible para centrarlo la presión no preocupa al contrario es un estímulo mira este esta frase final para acabar con peco es que la presión no me preocupa al contrario es un estímulo esto ya es agua ya es cosa pasada pero ostia esto hemos machacado aquí mucho yo me acuerdo años dos años atrás ya que empezamos con la presión que la gente la presión la presión la presión y decía bueno pero suerte que el año pasado ya que se acabó con esto y ahora mismo si no cambia la cosa hasta ahora no ha podido la presión vale a peco así que lo recuerda porque en el inicio del vídeo he dicho que moto gp por lo que ha pasado con el test de marc yo creo que los títulos de peco han ganado importancia y yo creo que la propia moto gp la propia moto gp incluso desmerecía a peco muchas veces desde moto gp puntocom ya sabéis con esos artículos que escribieron sobre él y está bien recordarlo a la gente que siempre han tratado de una manera injusta porque porque al final las comparaciones son odiosas y tú tenías la referencia de márquez y rosy que eran dos pilotos totalmente diferentes a nivel de personal y de golpe te lo cambian por uno que gana como peco formalito y tal dice bueno a este tío donde ha salido no yo creo que ha sido un poco por eso también vale pero bueno esto es peco y esto es la ducati 24 la moto antimárquez después del test de hoy veremos cómo avanza las demás veremos cómo avanza marc y todo pero a día de hoy este es el análisis de peco y de la ducati gp 24 y y y y y y